Mira, yo ya he hecho varios vídeos de esta jaula y en los anteriores vídeos comentaba que estos comederos y bebederos que vienen en la jaula, yo desde el primer día les puse bridas, ¿ves? Aquí hay dos bridas y aquí abajo hay otra brida, ¿ves? Aquí hay dos bridas y acá abajo hay otra brida. Yo esos comederos o bebederos no los he usado desde el primer día. Yo uso mis propios comederos y bebederos. Ahora lo vas a ver, ¿ves? Hola, cucú. Hola, cuquita. Mira, ¿ves? Ahora le doy la vuelta a la jaula para que veas la jaula entera. Mira, les he puesto este, qué sé yo, este juguete que les compré en los chinos y no veas, se pasan divertidos. Y yo más, porque les veo que suben, que bajan, que se esconden. Les encanta. Esto les he puesto ayer y no veas, les encanta estar allí metidos. ¿Ves? Esta es una bañera. Aquí yo tengo, mira, los comederos, ¿ves? Le he puesto esta reja de plástico para poder subir un poco el comedero pequeño. Aquí, aquí hay avena pelada, allí hay bizcocho, allí está el gris y allí está la mixtura de berzelaga. Mira, voy a seguir dando un poco la vuelta. ¿Ves? Allí en el fondo de la jaula hay una malla verde para que, porque esta jaula vino sin malla, sin malla de fondo. ¿Ves? Y aquí hay otra puerta que también le he sellado, porque esta puerta no me sirve tampoco de nada. ¿Ves? Aquí está, mira, aquí está sellada esta puerta con estos alambrecitos que a mí me encanta usar estos alambres. De vez en cuando les voy sacando porque ellos van pelando. También les he puesto esta malla de plástico para poder un poco subir el bebedero, que ahora tengo que ir a traerles el bebedero, porque les he cambiado. Cada mañana, por la noche les retiro y por la mañana les pongo agua limpia. ¿Ve? Así que, como verás, yo aquí voy a seguir dando la vuelta un poco. Y aquí están ellos, mira, chafardeando a ver qué hago. ¡Hola! ¡Hola, cuqui! ¡Hola, cuquita! Esta es mi hembrita. ¿Qui? ¿Wui? Sí, kiwi. Y el machito está por allí, el machito no dice nada. Mira, este es el comedero que yo les pongo con la mixtura de berzelaga. Este es del grid. Este es del bizcocho, ¿ves? Así que yo esos bebederos y comederos no uso para nada. Pan. Chó. Sí, pan. Chó. Pan. Chó. Mira. ¿Ves? Les pongo también nueces. Les encanta a los míos estar jugando. Bueno, primero se comen la nuez que está por dentro y luego se ponen a jugar con las cáscaras de nuez, ¿ves? Y mi niña por ahí les va metiendo juguetes y eso. Y esta ya se sube por aquí para picarme, ¿eh? Esta es una picora porque... Esta es papillera. Pero desde que puso su primer huevito ha cambiado totalmente. Ahora ella me pica. Me pica dentro de la jaula. Fuera de la jaula cuando le saco a volar ya no me pica ya. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Me sigue a picar ella. ¿Eh? Que no me pique. No. Pan, pan. ¿Eh? Pan, pan. Pan, pan. ¿Eh? Pan, pan. No se pica, ¿eh? Sí, no se pica. Mira. Y le he puesto esta... Este... Como túnel con un palito. Le he atado un lado a la jaula con alambre y al otro lado le he puesto un palito para que esté siempre abierto, ¿sabes? El túnel. Y no veas yo... Yo... Atrás mío está la cocina, la puerta de la cocina. Y desde ahí les estoy mirando que no se peleen o que no vengan palomas a comerse la comida de los pajaritos. Y vigilando. Mira. Aquí está la otra parejita, ¿ves? Hola, Kuki. Hola, Kukita. Pan. Cho. Sí, pan. Cho. Ki. Uy. Sí, kiwi, sí. Y por ahí está el machito, ¿ves? Ahí está el machito. Kiwi. Mira. Siempre están jugando, siempre están jugando. Ahí hay cáscaras también de las nueces, ¿ves? Les pongo dos o tres nueces y les pongo abierta. Se comen la comida que hay allí y comienzan a jugar con la cáscara. Aquí sí, cariño. ¿Qué dice mi niña? Bonita de ellas. Gui. Ki. Gui. Kiwi. Poyi. Poyi. Poyito. Poyito. Pituí. ¿Ah? Pituí. Diga, diga. Pituí. ¿Ah? Pituí, sí. Mira, aquí están los otros dos, ¿ves? Bonita, aquí están los dos. ¿Wi? Pollito. Diga. ¿Ah? Pollito. Ki. Kiwi. Mira, este es el machito, ¿ves? Kiwi. ¿Wi? Kiwi. Kiwi. Poyi. Poyi. Poyito. Poyito. Ya. Adiós, adiós. Esta es una fiera, ¿ves? Esta es una fiera, ¿ves? Ja, ja, ja. Cuiqui. Conquita. Ki. ¿Wi? ¿Wi? ¿Qui? ¿Wi? ¿Pan? ¿Cho? ¿Pan? Diga, pan. ¿Wi? ¿Qui? ¿Wi? ¿Y pan? Y esta es la otra jaula, ¿ves? Su bañera. Por ahí el comedero, el bebedero, los juguetes. Un trocito de brócoli que tengo que retirarles ya. Y ahí están, ¿ves? Les he quitado los comederos que vienen con esta jaula visión, que se llenaban de cacas y de porquerías, así que fuera también. Y aquí, mira, esta jaula, le he puesto también con bridas. Ahora. Mira, esta jaula la he puesto con bridas también, porque aquí, esto me da mucho miedo de que quiquen por dentro y abran, ¿sabes? Porque esto, esto se mueve y se abre la tapita. Así que con estas bridas, esto ya no, ya no, ya no se puede abrir, ¿ves? Mira, ¿ves? Esto se abre así tan sencillo y ya está. Con las bridas ya está más seguro. Kiwi, sí, kiwi. Mira el plumón que tiene este en la cabecita. Concita. Mira. Ahora están, veo que están mudando porque tienen mucho plumón en la jaula y en... Y también veo que se les vuela mucho plumón, pero ellas, mira, están mudando, pero yo no veo que les falte plumas ni por la espalda. Ni por la cabecita, ¿ves? Pero tienen mucho, mucho plumón. A ver esta jaula para que vean que aquí hay un mucho, mucho plumón, ¿ves? Mira, ahí hay mucho plumón en el fondo de la jaula. Por ahí hay una, no se ve bien. Junto a la nuez hay una plumas. Este es el plumón, ¿ves? Este es el plumón. Esto le veo bastante plumón en la jaula. Y por allí también, ¿ves? Porque está mudando, pero a ellas no se les ve que les falte plumas o que tengan calvas en su espaldita ni nada, ¿ves? Y ya está. Adiós. Diga, diga. ¿Qui? 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 ¿Aquí?